Licencia menstrual es ley para trabajadoras públicas de Nuevo León. Trabajadoras públicas del Estado de Nuevo León podrán pedir incapacidad de dos días durante su periodo si padecen endometriosis o dismenorrea primaria y cuentan con un certificado médico que lo avale. La licencia fue aprobada por unanimidad en el Congreso y legisladores buscarán que se extienda también al sector privado. La endometriosis, una dolorosa enfermedad uterina, afecta a 10 de cada 100 mujeres y personas menstruantes. La licencia fue aprobada por unanimidad en el Congreso.